Tiene muchos nombres. La Gran Naranja. La Ciudad de Ángeles. La Ciudad de Oropel. Una metrópolis bulliciosa, llena de personas y lugares diferentes. Hollywood, el hogar de las estrellas. América, la tierra de las oportunidades. Un lugar donde tus sueños pueden hacerse realidad. Un paraíso capitalista. ¿Alguna vez ha pensado en vivir como realmente le corresponde? Tú decides el rumbo de tu vida. ¿Prefieres pasar desapercibido o destacar entre la multitud? ¿Seguirás tu camino obedeciendo la ley y el orden? ¿O tratarás de alcanzar tus objetivos al margen de la ley? Eso ya es cosa tuya. Lo que sí estamos seguros es que este lugar tiene mucho que ofrecer. No importa si has venido de vacaciones, para formar una familia o para cumplir tus deseos. Vengas de donde vengas, seas de donde seas. Te esperamos con los brazos abiertos para compartir momentos emocionantes, historias increíbles y muchos recuerdos. Ahora, dígame, ¿alguna vez ha querido vivir el sueño americano? LA Project. Próxima apertura el 22 de diciembre.